Hola, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carolina Armento Hurtarte, soy doctora en psicología social, estoy en el departamento de psicología y para mí es un gusto poder participar en el seminario de epistemología e investigación educativa. Como saben, este seminario va a estar dividido en dos áreas, en los cuales me voy a enfocar en que tratamos los tres primeros módulos, en donde vamos a hacer un análisis sobre el positivismo, sobre el neopositivismo, la perspectiva pragmática, la cual nos va a permitir también cuestionar estos métodos de investigación, esta perspectiva de abordaje y que nos va a dar un pie muy fuerte para los siguientes módulos que van a poder analizar. ¿Qué tal? Hola, me llamo Stefano Sartorello, soy antropólogo y bueno, también me especialicé en el campo de la investigación educativa, este trabajo en el INIDE, en el área de interculturalidad crítica y decolonial, y junto con Carolina voy a ser el facilitador de este seminario y yo voy a estar a cargo de la segunda parte del mismo, en la que vamos a estar viendo posmodernismo crítico, teoría decolonial y las epistemologías del sur. Entonces, pues, les esperamos con mucho gusto.